Chicos, chicas, que somos Loro Huevones ¡Aúha! Bienvenidos a 20 minutos para conquistar edición número 2 Les voy a presentar a continuación nuestra segunda cita ¿Listo? Entonces vamos con un fuerte aplauso Con nuestra chica, es una chica demasiado hermosa Valeria ¡Bravo! 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 A ver Valeria ¿Tú ya sabes cuál es tu cita? ¿Cómo ves esa chica? A ver, sincera Bien 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 Ok, ok Entonces toma asiento, por favor ¡Listo! Y con un fuerte aplauso también recibimos a Tomás García ¡Vamos, hermanos! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale! Papi, ¿cómo ves a su cita? ¡Oh, yo cursito! Tomé asiento, mi hermanos ¡Sí! Los 20 minutos iniciarán en 3, 2, 1, nos fuimos ¡Hace final a la ruta! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, mamá! Mucho gusto, Tomás Valeria Valeria ¿Valeria qué? Zapata ¡Listo! ¿Y tú? Tomás García ¡Muy gusto! Tomás, el gusto es mío ¡A ver, papi! El gusto es mío Eh, bueno, ¿a qué te dedicas? Eh, soy yo cosmetodología Soy liniera Y actualmente soy en un proyecto Que soy, pues, empezando ¿Un emprendimiento? Sí Ok, bien ¿No te interesa crear un bebé así? No, verdad, no No, yo, pues, el trabajo y de vez en cuando le meto al fútbol con los parceritos Super, ¿de qué posición juegas? Eh, de mediocampista ¿Y ni? Sí, se hace el esfuerzo Está bien ¿Y hace cuánto empezaste a estudiar? Hace muy poquito ¿Cuánto? Enfernaldo fue iniciar en el semestre Ok, ¿y en dónde estudias? En Medellín ¿Y tu profesorías? ¿Qué más haces? No, pues, por el momento no he empezado a estudiar Voy a empezar a estudiar a mitad de año Eh, trabajo Trabajo en Medellín En la alcaldía Eh, ¿qué más? Voy a empezar a estudiar producción musical Pues, no sé, es algo como que repentino me empezó a gustar Me gusta también la música Y ya ¿Qué tipo de música te gusta? No, me gusta mucho el reggaetón Bueno, pues, puro clásico El tecno también me parece bacano Pues uno se parcha Es otro ambiente, otro estilo de vida ¿A ti cuál te gusta? El tecno también Me encanta el música mucho Y el rap también El rap, por ejemplo, alcoholírico ¿Es qué? Uh, lo ves, me gusta A ver, el día de acá de Medellín El pollito A ver, ¿cuántos años tienes? 20 Ah, bien Cumplo 21 el miércoles Ah, no, no, vamos a ir a celebrar el cumpleaños Ok El miércoles 21, ok A ver ¿Y vas al gimnasio? Sí Trotas No Sí, me gusta leer mucho en las mañanas con mis perritos En caminar Ok ¿Qué perrito es Siana? Un bolso de un Terry y un multo francés Un bolso de un Terry y no sé cuál de ellos No sé cómo es Atención Desde este momento inicia la sección El mejor chiste No, chiste Ay, que leíba yo Si, no, es que un chiste así No, pues, ¿sabes qué? Tenemos algo en común Por ejemplo, ella vino de negro Yo vine de negro también ¿Qué significa negro? ¿Qué significa negro? No, se sabe Ah, que se entierra Sería, sería Es que significa Pues, ya No, a ver ¿Qué hiciste fin de demás? Mi película Eh, pues, la hecha en la casa Sí, no salí No, no te gusta salir mucho No Solo en ocasiones especiales Ok Como el cumpleaños Hay que celebrar el cumpleaños Puede ser Como es entre semana No creo que haga algo La verdad El fin de semana Sí ¿Tú que cuándo cumpleaños? No, yo cumplo una fecha El 2 de enero Cuando todo el mundo está guayado Ah, maluquito la verdad Sí Pero, pues, siempre me he vacilado los cumpleaños Relajadito ¿Qué es lo que te gusta hacer, digamos, aparte del deporte? Pues, otro hobby que tengo Leer, dormir Eh, jugar voleibol Bacano También me gusta jugar voleibol Sí, claro Y aquí ¿Qué más te gusta? No, por ejemplo, yo duermo mucho Pues, si tengo un momentico para dormir de uno Ay, es que dormir, es muy rico Ay, demasiado iría yo Permiso Vale Le tengo un regalito Hola Con mucho cariño Es para ti Ok Permiso ¿Has besado en la primera cita? Sí Pues, yo digo que todos nos ha pasado Pero, a ver, lo haces Eh En el momento que besa a la chica, ¿le das un beso? No, no, obvio no Pues, ¿cómo va a llegar así? Es al hora Hola, mucho buzotín Como estás diciendo que sí, puede que eso se vea No, estoy diciendo que sea así Ok, sí No, pues, uno, digamos, sale, pique Y así se da Pues, yo, si no, pues, nada más puede haber otra segunda cita Y ya ¿Y tú? Por mí, la vez, uno más fan de los besos en el cachete Sí La verdad es que sí Más como a primera vista Porque uno no sabe la persona De dónde viene Es como igual la chica Entonces, así de primera zona No Y, digamos, si el chico te llama mucho la atención Que se vea O, va Tampoco Sí O de pronto le puedas Sí, es que también es al gusto Es cierto lo que tú dices Sí, porque con todo el mundo tampoco fue Me gusta mucho el estilo de tus zapatos Pues, digo que es algo como que yo Yo miro de primerazo En una mujer Pues, porque Uno físicamente, digamos Mira El cuerpo y todo eso Pero yo me fijo en el estilo Los zapatos Me gusta el cabello Pues Son gusticos que uno va viendo No, si no hay nada Como Yo también detallo mucho a eso Un hombre que se mantenga limpio Que huela rico Eso Llama mucho la atención La verdad Y aparte Como que Físicamente Pues Va limpio Que huele rico Que otro Otra cosa La sonrisa Oh La sonrisa Sí 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 ¿Y tú? También la sonrisa El pelo Los cenizos La sonrisa Son como los tres factores Ay, que huele rico Ah, los ojos Los ojos también son La ventana del alma Así es Tirándose frasecitas ¿Cómo? Tirándose una frasecita Esa es donde la sacó Hasta ahora Voy a anotarla ¿Y qué película dice el fin de semana? ¿Qué tipo de película se usa? Los patos Yo no me acuerdo No me acuerdo como era Yo de todo la verdad Me gusta ver de todo ¿Terror también? Sí Ok ¿Y a ti qué te gusta ver? No, yo también Pues Digamos que soy todoterreno Pero no me gustan tanto las de amor Pues porque Ah, no le gusta el román O bueno, las de tristeza tampoco Porque uno termina hasta llorando y todo Es cierto Entonces no Prefiero digamos una de acción Una de terror Permiso Permiso Tomás Tú tienes un regalito Que lo disfrute Nota que me quieras Recuerden al abrazo uno Por favor Vuelve la cara Del uno al diez ¿Cuánto te das en la cama? Ahí siempre yo lo vivo Caliente A ver, no Yo puedo Darme también Más de un diez ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que Porque me gusta Pegar Escupir Todo lo que tenga que ver Ahorcar También Yo también La verdad Yo también Tomás de los míos No, yo Bien, la verdad Sí ¿Qué más? No, también experimentar cosas Pues como Dijeron los de la primera cita En lugares En lugares que no siempre sean los mismos Afuera Pues Hay que experimentar de todo Y es de que uno tenga una pareja que se preste para eso Bueno, no una pareja Una compañía Eso va, eso fluye Lo has hecho en algún lugar curioso Así es Y lo has hecho en lugares así Yo entonces yo te pregunte eso ¿Lo habías hecho en algún lugar curioso? Ok, no, presta atención ahí No Pues En moteles No 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 experimentamos No experimentamos Todo lo más normal Sí Así como En En cine No Pues Afuera En fin No También soy muy reservado con eso Porque pues Malojo Digamos Usted sea en una discoteca Ok, que pase eso Tiki Y que entre una persona Y los vea los dos salir Pues Qué chido Ustedes Que los veas salir No hay problema De la vista Es que los veas trato Sí Jajaja 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 Como uno Uno que Que pena, ¿no? La verdad yo soy más atrevida Ufff Ufff Ya dijo ¿Quién va a disparar? ¿Quién va a disparar? Ya dijo ¿Quién va a disparar? Quiero ¿Quién sabe? Porque sentir como esa adrenalina Que lo van a ver a uno Y yo no sé Se siente bien Jajaja Y ya Digamos donde lo pillen Que Pasa Hay un paso Vida El momento Eso es lo uno Entonces la opinión del otro No importa Desde que tú te lo estés disfrutando Desde que tú lo estés pasando rico Ya Ya muere la opinión del otro Sí Ok A ver Como que te dijera yo Ah, ¿te gustan mucho los tatuajes? ¿O eres apasionada suavemente? No No, sí me gustan mucho Pero no No iniciaba a hacerme más por Por mi madre hermosa Que no le gustan Entonces Es complicado Ok Pero tienes pensado Como un tatuaje grande Otro Pues que no sean así tan chiquitos La carita de mis dos perros Acá Un antebrazo Y ¿Y cómo se llaman tus dos perritos? Thor y Clark ¿Tienes? Dos más chiquitos No, tenía uno Pues pero ya se murió hace ratito Ajá Incluso Pues pienso Hacerme la cara de él también acá Que es Como algo que Me simboliza mucho Pues porque fue el primer perrito que tuve Y a veces la gente me conocía mucho Por eso Es que Ay, ¿qué va con el perro? Era muy bonito Entonces me decían Ay, ¿qué va con el perro? Y ese era También uno Un pacto para conquistar Llegaran las nenas y se acercaban A saludar al perrito Y sí Entonces ya uno le estiraba el perrito Permiso Buenas Permiso Pero me lo tirara ahí rápidamente Usted la atrevió a hacerte Usted la atrevió No, ya la he Me gusta Seguridad Disfrútalo mucho ¿Cuál es tu posición favorita? Está buena Mi posición favorita En la que aún vas a hacer Te sacas y te va bien haciéndolo No, yo digo que El millonero Cuando la tengo aquí de frente Porque me gusta mirarla a los ojos Tiene que pegarle su cachetada No, yo digo que Tiene que pegarle su cachetada No, yo digo que ¡Tiene que pegarle su cachetada! ¡Tiene que pegarle su cachetada! No, yo digo que Me gusta mirarla a los ojos cositas así cositas básicas pues, una nagaíta exacto mas horquismo, mas horquismo mas horquismo mas horquismo ay no huevo mas horquismo mas horquismo que me hueve, me hueve que mas horquismo eeeh, que te iba a decir yo ah por ejemplo que te gusta comer pues cuál es su comida favorita pues comida sal, me encantan los frijoles los frijoles nada como un frijol bien no frijoles, un chicharrón bien carnudo la garra, no me encanta la garra, si, va bien y asi pues de la calle, las alitas y las hamburguesas de, ay no sos publicidad no vale tranquilo ya meto como 7 metros mas de tierra querida me encanta ufff, si pero la comida es muy seguida la de tierra querida la verdad si sabes que puedo no sé que tengo una adicción por esa hamburguesa ok sino que digamos esa hamburguesa a veces a mi me hostia por ejemplo una vez me comí la triple pero es que es muy grande pero es que es muy grande si no, pero también hay que experimentar de todo un poquito ok, eso bien y que a ver bueno ya volviendo al tema sexual tenía una pregunta hace cuando hubo la ultima vez digamos que estuviste con un chico y todo asi en diciembre del 15 al fin hace tiempo hace 4 meses reservada y tu enero como en enero también el día del cumpleaños en enero me dieron ese regalito le dieron el regalito esos son los regalos que necesitan los cumpleaños pero le dieron un muy buen regalo si pues porque desaprovechar esa oportunidad también ok pero le hiciste con una pareja tuya o una niña ex no no fue pues con una persona que conocía ya hace ratico me dijo pues que me quería dar un regalo de cumpleaños y yo si ok si y sin gorrito no hay fiesta o sin no claro con gorrito ok muy bien hay que cuidarse primero que viene una enfermedad quien no 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 ya las dañé todas ya las dañé todas vale tu le darías un regalo de cumpleaños a tomacia de ese tipo no es que primero nos tenemos que conocer una salida pues yo creo que le han tocado a dos niñas como muy atrevidas en ese sentido y yo no soy así yo soy muy detallista demasiado yo conozco a la persona y soy de cosas pequeñas que tú me digas ve me gusta eso yo me quedo con eso y ya han dado caso que lo brindo que por esas cositas no pasa nada pues por esos pequeños detalles es que tú dices que no no significaría que vayamos al alto cierto ajá sí ok atención desde este momento inicia la sección mejor pirojo ok let's go no 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 pues yo digo que en ese momento pues vamos bien pues no pasa nada nada extraño pero por ejemplo no 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 qué pirojo le tiraría bueno qué pirojo le tiraría a usted digo ustedes qué pirojo le tiraría a usted así sencillo sencillo quisiera hacer discos para verte dos veces quisiera hacer disco para qué disco discos para verte dos veces sí 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 está más o menos yo prefiero decir que acá me callaba hay que quitarlo, hay que quitarlo para ver a dos niñas ¿cómo, cómo? para verme dos veces o para ver a dos niñas bueno, puede ser dos niñas dos veces, ocho buditos como digo el compañero bueno, toma no atención, queda un minuto no, mamá a ver, no, por ejemplo ella tiene unos ojos bonitos tiene una sonrisa bonita tiene un pelo bonito hay que conocerla a ver si sea bonita ¿cómo así? no, porque por ejemplo la belleza es muy superficial pues puede que sea bonita físicamente pero por dentro no es verdad mi bro hay unas que muy lindas físicamente ¿qué vas a ver de eso? baila la rosa 5, 4, 3 darnos las fáciles a ella que la lleve para la cara ¿qué es lo que hago? he dañado a todas, gracias pero eso no está dañada le dio un pecado venga, venga vale, tu pregunta ¿estas cintas se repetirían nuevamente sí o no? no cosas que no siento que no no me gustaría la verdad Tomás ¿vos repetirías esta cinta sí o no? pues yo digo que podría dar otra segunda oportunidad no está mal bueno ¿cuáles son las dos cosas? eh, no olvidar yo ¿cuáles son las dos cosas por las cuales no se repetirías así? creo que si si se da la oportunidad se las digo aparte de acá ¿cierto? no, es porque un buen consejo claro no sé, es que no cualquier persona llega a tu vida y te dice te voy a dar un regalo sexual y tú lo vas a aceptar con una chica no, o sea eso es algo que me dejo acá como cabreada y ya muchas gracias muchachos esto es súper bueno ay, ay, ay ya, dale hola ay, muchachos ¿qué les parece esta cinta? bueno, no a pesar de lo concentrado que sube porque sube muy pendiente de lo Tomás pero no está bien está bien el hombre empuja el hombre empuja para ellos que se se envolvieron muy bien estuvo muy buena la chica muy entretenida ¿qué es ese? ¿también? la verdad me gustó me gustó pero me gustó más el final sí, el final